De Marraje, con Adrián Gilbregón. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Diarios de un Giro de Italia. Bienvenidos a De Marraje, ya saben, el lugar en el que pueden seguir toda la actualidad del ciclismo. Y lo pueden hacer tanto en Acubradio, en acubradio.es y en la app de Acubradio, pero también en demarrajeweb.com, en el Facebook y en el YouTube de De Marraje. Un saludo de ¿Quién les habla? Xavi Ramos. Hoy abrimos el libro de ruta por la página 331. Luchando fuerte a De Marraje, sintiendo el calor. Bueno, y lógicamente, antes de seguir adelante, lo que tenemos que hacer es saludar a Adrián Gilbregón, que lógicamente está aquí con nosotros para analizar todo lo mucho que ha sucedido en el día de hoy. ¿Verdad, Adrián? Muy buenas, Xavi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Xavi, oyentes de Marraje, de Acubradio. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? Sí, 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 sí. Vamos a tener suficiente para todo. Ayer decíamos que había habido un día histórico, que por lo menos el ciclismo moderno, con ese ataque de Van Der Poel a 75 de meta, bueno, pues el de hoy, también va a pasar a la historia. También va a pasar a la historia, no tanto por lo que ha pasado en el Giro, lo contaremos, nos centraremos en lo que ha pasado en el Giro con esa victoria de Diego Ulissi. Sigue manteniendo a Filippo Gana el mayor de Rosa. No ha sido una etapa para la historia en el Giro de Italia, pero sí con esa Lieja Bastonia-Lieja, esa descalificación de Juliana Laflick, que ha pasado de ser segundo a ser quinto, ese movimiento raro, ilegal para mí y también para los comisarios de la UCI, bueno, pues ese movimiento que ha hecho en el sprint, que ha privado a Marc Hirschi por lo menos de pelear la victoria y, bueno, pues yo creo que va a ser la imagen del año y casi casi se me apuran de la década, aunque para algunos la acabamos de comenzar y para otros está terminando, pero bueno, la imagen de Alaphilippe estrenando el mayor campeón del mundo, celebrando la victoria en la Lieja mientras Roglic le adelantaba por la derecha y nunca peor dicho. Todo eso y mucho más, todo el Giro de Italia, toda la Lieja, lo vamos a analizar, lo vamos a centrar en esa Lieja también, aquí en Demarraja sí que nada, Xavi, yo creo que encendemos ya la maquinaria y encendemos ya todo en marcha a full, como diría el otro, porque tenemos muchas cosas de contar. Eso es, empezamos. Del 3 al 25 de octubre, el Giro de Italia se vive en Demarraja. Todos los días desde las 11 de la noche te contamos el análisis y la crónica de la jornada, actualizamos las clasificaciones y vemos la previa del día siguiente. Además, haremos un repaso de las carreras paralelas al Giro de Italia. Ya sabes, no te pierdas nada de la Corsa Rosa y síguenos desde las 11 de la noche en acuperradio.es, en la aplicación de Acuperradio para iOS y Android y en nuestras redes sociales facebook.com barra ciclismo de Marraje y en YouTube buscándonos como Radio de Marraje. ¡Celebra la victoria de etapa de Johan Esteban Chávez! Segundo va a ser, a pesar de ese problema mecánico, Primo Rockling, cara por delante, lo ha aprobado. Vincent Sonivali cerró fácil, Richard Carapaz cerró fácil. El tonto de turno que ha tirado a Miguel Ángel López. Bilbao ha conseguido la victoria. ¡Dale que sí, te lo mereces! Llega la mejor crónica del día. Llega la crónica de Adrián Gilbregón. Pues Adrián, cuéntanos lo que ha pasado. Vamos yo creo que con el Giro de Italia y nos dejamos para el final eso que nos adelantabas. La salsilla picante, que ahora a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, ya no sabemos si es la medianoche o es las 11. No, digo que a estas horas de la noche la salsilla picante muchas veces te provoca más no dormir que dormir. Y la salsilla picante que tenemos en el programa de hoy, que yo creo que a la Filip le va a hacer no dormir. Pero empezamos, como decías, por el Giro, por una jornada que presentaba 150 kilómetros entre Alcamo y Agriento. Una jornada que arrancaba minutos antes de la una del mediodía. Y bueno, pues la fuga del día iban a estar Tomás de Guén, Bais de Landroni, Van Empel de Vinny Sabú, Benga Stauer del equipo AG2R y Tonelli del equipo Bardiani. Tres equipos invitados, los tres en la fuga. Para medir Giro y lo que venimos viendo del tour. Sí, sí, me venía la memoria. Y lo que venimos hablando del tour y de los invitados. Tres equipos invitados, los tres con un hombre en una fuga de cinco hombres que ha estado en todo momento controlada por el pelotón. Y bueno, una etapa que lo decíamos, ha ido al lado del mar, ha sido muy, ha ido a gran parte la etapa al lado del mar. Y con viento prácticamente a favor, así que iba a ser, ha sido importante ese viento. Y ha hecho que la carrera fuera rápida. Buscando el final, primer final en alto de 3,7 kilómetros. Un porto de cuarta categoría, no llegaba al 5% de pendiente media. Pero bueno, ya les decía yo ayer que era un primer final en alto. En ese primer final en alto, bueno, pues los ataques importantes vinieron por parte de Diego Lissi, de Honore y de Wackerman, en el corredor de Minizabú. En este último caso atacaron ya dentro de ese último kilómetro, consiguieron abrir un hueco. Sagan también trató de saltar, de llegar a la cabeza de carrera. Pero bueno, pues ese esfuerzo por llegar a la cabeza de carrera lo terminó pagando el corredor eslovaco. Y en el arranque final de Diego Lissi no llegaron, no tuvo capacidad de respuesta a un Peter Sagan, que ha sido segundo por detrás de, ya mencionado, Diego Lissi. Y bueno, pues un Peter Sagan que a pesar de ser segundo, en este caso Diego Lissi, se ha mostrado de una forma espectacular. Claro, un Sagan que ya te he dicho yo que no iba a ganar hoy, se ha quedado las puertas, sigue mostrando que le falta esa chispa, quizás más que la chispa le ha faltado estar en el momento exacto. En el momento de meterse en el corte bueno, porque luego ha llegado, lo que le han pagado ese sobresfuerzo con el ataque de Diego Lissi. Claro, vamos a ver, el final no era para sprinters y de hecho se han ido quedando. Ha habido un momento de duda porque el puerto no era especialmente duro, pero además... Se tenía un kilómetro sobre todo más duro. Sí. Y era donde se podía... Pero al principio nadie había asumido la responsabilidad de, digamos, de aumentar el ritmo y eso hacía que los sprinters estuvieran ahí. Pero luego, bueno, pues creo que ha sido, no sé si ha sido de Keunic, no me acuerdo quién ha sido el... El Grupama, yo creo que ha sido el primer equipo. Sí, el primero no, pero ahí... Luego ha habido Emiris también que ha trabajado. A partir de ahí se ha seleccionado y el sprinter que mejor aguanta, digamos, un puerto de este tipo, pues era Peter Sagan. Y Peter Sagan, pues lo ha intentado, lo ha intentado, pero es verdad que a veces hay que equilibrar los esfuerzos y el esfuerzo quizás de haber subido el puerto, pues en esas primeras posiciones... Sí, y terminar cazando al grupo de Lissi y Wackerman y Honore. Sí, efectivamente. Al final, pues bueno, decir que se abrió unas pequeñas diferencias de cinco segundos de los tres primeros clasificados... Sí, pero bueno, de los favoritos todos juntos, Filipo Gana seguirá vestiendo a Rosa, ahora nos dirás clasificaciones. Y yo creo que poco más reseñable de la etapa de hoy. Sí que hay que reseñar el abandono de Alexander Velasov, a priori enfermo. Vamos a ver, porque sí que ha habido dos corredores de Astana que han dado positivo en COVID. Bueno, no quiere decir que sea dos corredores de Astana que han dado ya hace tiempo, hace algunos días. O sea, que no tiene por qué ser lo que le pasaba a Alexander Velasov, pero en cualquier caso, abandono por enfermedad de Alexander Velasov, abandono por caída de Miguel Ángel López. En dos días, Astana ha quedado sin dos hombres importantes. Ya vamos teniendo bajas importantes. Vale, pues si te parece, vamos a conocer las clasificaciones. La clasificación más importante, la del Mayotte más preciado. Hablamos de la clasificación general. Pues empezamos con la clasificación de la etapa del día. Recordamos que el ganador ha sido el italiano Diego Ulissi del Emirates, con tres horas, veinticuatro minutos y cincuenta y ocho segundos por delante de Peter Sagan y Mikel Honoré. A cinco segundos ha llegado el resto del grupo con Michael Matthews, Luka Wackerman, Joe Almeida, Gianluca Brambrilla, Vincenzo Nibali, Peyo Bilbao, mejor español noveno y Lucas Hamilton. En la general, pocos cambios, aunque alguno. Filippo gana, sigue como líder, acumula tres horas, cuarenta minutos y veintisiete segundos. Le sigue Joao Almeida a veintidós segundos. Pero en tercera posición se sitúa ya Geraint Thomas a veintitrés segundos. Por detrás, Tobias Fos, Josef Cerny y como mejor español, Peyo Bilbao, que asciende hasta la decimocuarta posición. Es momento de escalar puertos. Es el momento del mejor escalador. Pues en la clasificación de la montaña, una pequeña sorpresa, porque el que encabeza esta clasificación es Peter Sagan del Bora con cuatro puntos. Hoy ha puntuado en esa última ascensión a Grigento, también lo hizo en la contrarrego de ayer, y se sitúa en cabeza por delante del propio Diego Ulissi y de Rick Zabel, que tienen tres puntos. Llega la clasificación por puntos. Llega la clasificación donde has de ser bastante regular. Pues en esta clasificación, Diego Ulissi se mantiene también en primera posición con 25 puntos. Peter Sagan es el segundo con 19 y Joao Almeida, tercero con 17. Le siguen Filippo Gana con los puntos de ayer y Thomas Degen. ¿Quién es el mejor joven? Pues de nuevo, Filippo Gana es el mejor joven con ese tiempo que ya habíamos dicho, tres horas cuarenta minutos, 27 segundos, y Joao Almeida, segundo a 22 segundos. El tercero es ahora Tobías Fos, y como mejor español nos tenemos que ir hasta la posición número 17, donde está el corredor de Movistar, Sergio Samitier, que está a una hora y 54 segundos. Y para completar el capítulo de las clasificaciones, hablamos de la clasificación por equipos, encabezada por el Ineos Grenadiers, que tiene un minuto y tres segundos de ventaja sobre The Koenig y 1.05 sobre el Jumbo. Y completamos el capítulo de las clasificaciones con la combatividad. Hoy el más combativo ha sido Thomas Degen. En este capítulo el Giro de Italia hace una clasificación general de la combatividad, y hasta ahora el propio Degen encabeza esa clasificación, es el más combativo hasta el momento del Giro, con 11 puntos seguidos de Mattia Baiss y de Diego Ulissi. ¡Suscríbete al canal! Salta del grupo y al ataque de marraje, para seguir contando toda la actualidad del mundo de las dos ruedas. Todo el ciclismo con la mejor grupeta. Pues hablamos ya de la etapa de mañana. Vamos a ver qué nos prepara el Giro para, bueno, pues para, iba a decir para abrir boca, es verdad que abrir boca es lo de ayer y lo de hoy, ¿no? Porque mañana ya viene uno de los platos fuertes. Para seguir abriendo, abriendo boca. Un plato fuerte, un plato que vamos a ver cómo se lo toman los corredores, sobre todo los de la general. Tercera etapa del Giro de Italia, 150 kilómetros. Una etapa que partirá a las 12 y 10, salida neutralizada a las 12 y 25, la salida ya lanzada. Entre las cuatro y cuarto y las cinco menos cuarto estaremos en la línea de meta. Y subimos a Lenda, pero hay mucho más que Lenda. La primera parte del recorrido, bueno, la etapa arranca con 11 kilómetros en descenso, un descenso y un arranque de etapa que va a ser a mil por hora, seguro. Luego tendremos un tramo bastante quebrado hasta una parte central que será, bueno, pues más llana, ¿no? Una parte central que dan 20, 30 kilómetros de terreno llano, porque luego volveremos a tener terreno quebrado, camino ya del Enda, que, bueno, pues tiene esos 20 kilómetros de ascensión. Presentamos la ascensión y ahora le pregunto a Xavi qué le parece este volcán, este monte Enda, creo que se llama. Una ascensión de 18 kilómetros, 1.700 metros de altitud máxima, los que se alcanzan una ascensión larga, ¿eh? De 18 kilómetros ya empiezan a ser ascensiones largas, sobre todo para lo que estamos acostumbrados ahora que venimos del tour, pendiente media del 6,8%, una pendiente máxima del 11% y hay que decir que es un puerto bastante constante. Sí que los primeros kilómetro y medio prácticamente es bastante suavecito, pero luego a partir de ahí hay que decir que es bastante constante, 6, 7, 8% en torno a esas medias, hay que decir que el puerto, como digo, es bastante constante. Eso sí, cuando resten ya menos de 5 kilómetros para la meta, vamos a tener otro pequeño descansito, a falta de unos 3, un poquito más quizás, y luego ya los últimos 2 kilómetros es la parte más dura del puerto, donde viene esa máxima del 11% y donde, bueno, pues tenemos tramos del 10% y donde la pendiente media en esos, como digo, prácticamente últimos 2 kilómetros es del 9%, así que es la parte más dura. Yo es que en un año como este, en una carrera como el Giro, yo no me atrevo a dar un pronóstico, yo diría que hasta el final no vamos a ver movimientos, pero no me atrevo a dar un pronóstico, yo creo que hasta el final no vamos a ver movimientos, pero es el Giro y es un año muy raro. Sí, sí, hay mucha incertidumbre. Y bueno, pues al margen de ser un sitio emblemático, como es Lenda, como es Sicilia, es un puerto muy tipo Giro, ¿no? Sobre todo largo. Hay muchos de este estilo, 18, 20 kilómetros, hay muchísimos. Sí, largo, que se diferencia un poquito en el turno, cuando había alguno de 10, 15 kilómetros ya nos parecía largo. Bueno, pues es un puerto tipo Giro, marca de la casa, y yo creo que, bueno, pues que muchos italianos van a intentar. Yo supongo que Nibali correrá con cabeza y, como tú bien dices, esperará hasta la parte final a ver cómo van los demás para intentar atacar. Y supongo que Geraint Thomas, que es el mejor situado, tampoco plantea batalla. A partir de ahí, pues hombres que no entran en las quinielas, en las primeras quinielas, por así decirlo, pues lo pueden intentar un poco más lejos, porque la ascensión es muy constante, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es en los escaladores que perdieron tiempo ayer y que hay que empezar a recuperar tiempo. Yo pienso en esa gente porque, bueno, pues estamos viendo que hoy mismo hemos visto fotos del turmalet absolutamente nevado y se tiene que subir la misma semana que los Alpes en el Giro. Ya no solo por el virus, sino aquí yo creo que vamos a hablar más del tiempo meteorológico y puede ser que haya etapas donde tú pienses que puedes sacar tiempo y que no las tengas. Entonces, yo pienso en los escaladores que tienen que empezar a pensar, recortar ese tiempo que perdieron ayer más de lo previsto. En una edición normal estaríamos diciendo mañana no va a pasar nada, mañana vamos a ver movimientos si acaso al final, porque todos están pensando la tercera semana. Sí, pero en una edición como esta vamos a ver qué tercera semana tenemos. Bueno, pues si te parece, yo creo que lo que podemos hacer es dejar esa incertidumbre también a nuestros oyentes. Que nos comenten en las redes sociales qué piensan ellos. Qué piensan y nosotros sacarles de dudas mañana, ¿no? Ya saben que a las 11 el programa estará preparado en Facebook y mañana también a las 11 en ACUP Radio. Así que, bueno, pues contamos mañana cómo ha ido esa mítica ascensión a Lenda, ¿te parece? Vamos a hablar de la fila. ¿Qué resultados hemos tenido estos últimos días? Pues eso, que teníamos ganas de llegar a este punto. Al hablar de otras carreras hoy había un carrerón, la Lieja Bastón-Lieja. Adrián, cuéntanos. El carrerón de la Lieja y como nos vamos a detener en la Lieja vamos a hablar del resto de carreras que tenemos para hoy. Era vuelta a Portugal. Y esta Lieja, una vuelta a Portugal donde ha ganado Antonio Carballo. Perdona, Adrián, no sé si te estábamos oyendo. Vamos a analizar todo lo que había en la etapa de hoy con esa espectacular Lieja Bastón-Lieja, pero ha habido más, ¿verdad? Sí, eso es. Como vamos a hablar de la Lieja vamos a empezar, o nos vamos a detener un poquito más en la Lieja. Vamos a empezar a hablar de la Vuelta a Portugal donde ha ganado Antonio Carballo, el ciclista portugués, en esa llegada a Setúbal. En esa séptima etapa quedará la etapa de mañana. Y bueno, pues un Antonio Carballo que ha ganado, que no se pone líder porque estaba a 2'15, pero bueno, ha conseguido esa victoria en Portugal. Vamos a hablar de la Lieja, como hemos dicho, y nos vamos a centrar porque ese quizás es el gran tema de hoy. Pero cuento los resultados de la clasificación femenina. Elizabeth Deignan consiguió la victoria por delante de Grace Brown. Por cierto, Elizabeth Deignan atacando desde lejos. Y una carrera donde Grace Brown, la corredora de Mitchelton, ha estado persiguiendo. Ha tenido ahí a la británica 10 segundos y no ha terminado contactando. Ellen Van Dijk quedó tercera, ya 2'19 en el grupo donde ha llegado también Marin Vos y Ami Peters, las tres holandesas. Y ya sexta ha sido Hannan Burns, la corredora del Canyon, en un grupo donde trabajó la de Movistar, Katrin Alerud, pero finalmente atacó en el último kilómetro y pagó ese esfuerzo. La cogieron y la acabaron pasando absolutamente todas las compañeras de escapado de vagón que tenía. A vigésimo tercera, Mavi García, mejor española, a 3'27". Una Lieja, Bastonia Lieja, donde el primero ha sido Primo Roglic, segundo Mark Hirschi y tercero Tadip Pogacar. Llegaron todos en el mismo grupo con Matej Mohoric, que entró también en el mismo grupo, acabó cazando en la parte final. Y Julian Alaphilippe, que llegó segundo a la línea de meta, pero fue relegado al último lugar de su grupo, al quinto, después de un movimiento ilegal. Y bueno, por su parte, ya sexto ha sido Matthew Van Der Poel, a 14 segundos en el grupo, donde han llegado hasta 10 ciclistas. Gorka Izaguirre, a 43 segundos, décimo séptimo, el mejor español. Daniel, hablamos de esa Lieja y de esa definición de la Lieja. Yo creo que hay dos puntos claves o dos puntos que contar respecto a la Lieja o respecto a ese final, respecto a la Flip. El primero es el movimiento extraño, ilegal, y luego el sprint. Yo creo que vamos a empezar por el final del sprint y luego hablamos del movimiento y si nos parece justo o no la sanción. El final del sprint se queda en una anécdota al final por la sanción, pero la imagen está ahí y la imagen va a quedar para siempre. La imagen de televisión, la imagen de las fotos, porque al final es una llegada. La foto de la Lieja de Alaphilippe que no tiene y que no va a querer. Y que no va a querer. Al final, esa imagen lo que refleja es un campeón del mundo levantando los brazos. Estrenando en Mayotte, recuerdo que lo estrenaba hoy. Vaya estreno. Y viéndose superado por cuánto, medio tubular. Nada, un par de centímetros. Por cierto, hemos visto la carrera... Hasta la foto finish no hemos sido capaces de... No, yo te he dicho que había ganado Roglic, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Además, por cierto, habíamos apostado fuera de antena y no sé por quién habían apostado. No sé por quién habían apostado. Yo por Alaphilippe, tú por Roglic. Fíjate, no íbamos mal, ¿eh? No íbamos mal. Va a ser mejor que apostemos fuera de antena que en antena, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me quedo, eso, con la imagen que va a quedar, de un campeón del mundo levantando los brazos, pero viéndose superado en los últimos centímetros por Roglic. Por cierto, Roglic con cara de felicidad... Bueno, nunca... Después del más o menos hace dos semanas. Claro, nunca... Yo creo que nunca se podrá borrar esa sensación, esa mala sensación, pero, bueno, demuestra que la vida sigue. Estuvo en el campeonato del mundo, en el grupo que estaba luchando por las medallas y hoy ha estado ahí, así que es un corredorazo. Sí, por terminar con la foto, vaya estreno del Mayotte. Y, bueno, pues una foto y una celebras la victoria, te acaban superando. No sé si quedará alguien que no haya visto esa imagen celebrando a Alaphilippe los últimos 10 metros. Y, precisamente, ha sido el golpe de riñón, ¿no? El de Roglic el que le ha valido la victoria, ese lanzamiento de la bicicleta. Y, luego, el tema de lo más polémico, el tema del bandazo. Bueno, mi visión, luego aquí cada uno lo podemos interpretar de una manera. Mi visión es que ve a Hirschi, Hirschi justo le va a superar, le ve y, además, hace el bandazo para intentar... Sí, le intenta cerrar, yo supongo. Toca la rueda de Hirschi y eso provoca que a Hirschi incluso se le salga la zapatilla del pedal. Así que, además, muy peligrosa. Yo, para mí, debería haber tenido más sanciones. Sí, ¿más? Sí, sí. Hirschi no gana a la Lieja, seguramente. No, es que estaba en condición de ganar a la Lieja. Y le roba una victoria, por sencillo, a la Felipa Hirschi. Y, luego, la peligrosidad. Si eran cuatro o cinco, los que han llegado, cinco, pero si esto pasa, como lo hemos visto en Polonia, con una circunstancia... Vale, en Polonia había más circunstancias, pero si esto pasa en un sprint masivo, pediríamos más sanción. Pediríamos más sanción porque si esto pasa en un sprint masivo, es más grave. Y por qué alguien, por poner un nombre, Kale Figuain, si lo hace en un sprint masivo, o Bilangro Negeven, si lo hace en un sprint masivo, le pedimos más sanción y le pediríamos casi casi la expulsión de la carrera. Lógicamente, aquí no se le puede expulsar de la carrera, pero sí se le puede relegar a la última posición. Y me van a decir, sí, da lo mismo, quinto que último, le han quitado el podio. Pero no son los mismos puntos que se llevan, ni el mismo premio económico que se llevan. Y por qué a la flic no se lo... Hombre, Sagan, por ejemplo, en el Tour se le relegó al último puesto de la etapa. De la etapa del grupo, claro. Es que aquí hay que... O del grupo. Claro, la norma marca que se le relega al último puesto del grupo. Claro, el último puesto del grupo. Si vas tres, sigues siendo... Es podio. Pasas desde segundo a tercero, por ejemplo. Si vas cinco, pasa con mala flic y pasas a ser quinto. Si vas cincuenta, no es el mismo castigo. Es a lo que me refiero. No es el mismo castigo en un... Vale, en un sprint masivo será más peligroso. Pero creo que lo que hay que acabar es con esos gestos. Y que no se vea ni en un sprint masivo, ni en un sprint de cuatro, cinco, tres, incluso dos. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si, Adrián, algo más de... A la flip, vaya estreno. Pero me ha gustado el ataque de la flip estilo Copa del Mundo, estilo mundial. Sí, ha atacado ahí al final, la última rampa, ha salido Hirschi. Luego hemos visto un movimiento también de Hirschi atacando. Sí, que ha eliminado aquí a la flip. Sí, y que podía haber eliminado a los eslovenos, a Bogacá y a Roglic. Pero a la flip no le ha dado ningún relevo. Sí, es verdad. Ha hecho ahí un poco de Nairo Quintana, podemos decir, ¿no? Sí, sí, sí. No le ha dado ningún relevo a Hirschi, incluso se lo ha pedido el suizo. Y bueno, pues eso ha provocado que llegara a los eslovenos. Quizás podían haber eliminado tanto el suizo como el francés a los eslovenos y haberse jugado ellos la victoria. Quizás, ¿eh? Pero bueno, es una opinión. Bueno, tenemos tiempo, ¿verdad?, para analizar lo que nos queda por delante. Mañana tenemos el cierre de Vuelta a Portugal. Saca la agenda y apunta las próximas carreras que no te puedes perder de la mano de Adrián Gilbregón en Demarraje. Pues mañana tenemos ese cierre de la Vuelta a Portugal, como decía, octava etapa de la carrera portuguesa, de la grandísima, como llaman o como se conoce popularmente a esta carrera vecina, yo creo que podemos decir, 17 kilómetros de crono individual para terminar de decidir la general. Justo en el punto intermedio, en el kilómetro casi en el 8, tenemos una extensión de 2 kilómetros al 3%. Es la única salvedad que hay en el recorrido de mañana porque el resto es totalmente, hay veces que decimos prácticamente, bueno, pues en esta ocasión es totalmente plano. Bueno, además un recorrido que beneficia a especialistas. Sí que hay que tener en cuenta tanto, bueno, pues en el final de la crono como hacia la mitad, donde se toma el tiempo intermedio, alguna curva peligrosa, alguna curva de 90 grados, sí que hay que tener un poquito eso en cuenta, pero una crono para especialistas. Así que mañana tenemos que terminar de decidir esta Vuelta a Portugal y montaña en el giro. Si es que estamos viviendo... Otro día interesante. Otro día interesante. Se nos ha hecho corto, ¿verdad Adrián, hoy? Sí, se nos ha hecho corto, pero ya hemos acabado. Bueno, hubiésemos hablado mucho más, además con la anécdota que nos ha brindado hoy a la Filip, pero sí, sí, estamos llegando al final. Pues nada, habrá que vernos mañana. Mañana, bueno, lo hemos dicho antes, pero estaremos a partir de las 11 de la noche, tanto en Facebook como en ACUP, y recuerden que este mismo programa lo pueden volver a escuchar en nuestras plataformas digitales, en Demarraje Web, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en iVoox. Será por sitios. Eso es, lo que suele aconsejar Adrián. Si nos quieren escuchar, van a tener la posibilidad sin duda. Gracias, Adrián, un abrazo. A ti y a todos ustedes. A tumba abierta me la juego hoy, pero subir apretando los dientes para hacer el gallo no causa dolor. Luchando fuerte, ademarraje, sintiendo el calor. Luchando fuerte, ademarraje, sintiendo el calor. Luchando fuerte, ademarraje.